abajo, de nuevo, uno, abajo, uno más y abajo, listo, ahora espere, espere, ahora ponga la mano acá y ahora con esta pierna, una, esta pierna, esta pierna, una, abajo, una, abajo, y de nuevo, uno más, una, abajo, listo, ahora esta pierna no, ahora esta, una, abajo, una, abajo, despacito, tranquila, otra, una, abajo, ahora este brazo, tranquilo, ahí, ahora, cierra acá, uno, así, eso, abajo, ahí de nuevo, uno, abajo, 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 después cierre, arriba, arriba, abajo, listo, muy bien, y ahí los brazos arriba ahora, ahí, salude, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendecimos a Padre, amén, amén, amén. ¡Gracias!